esto en arantes donacimiento considerado por la fifa como el mejor futbolista del siglo 20 ganador de la copa mundial de fútbol en el año 1958 62 70 fue nombrado caballero de honor del imperio británico ciudadano del mundo por la onu embajador de educación ciencia y cultura por la unesco ministro de deportes de brasil en los años 1994 1998 en el año 2014 la fifa le concedió el premio fifa balón de oro en términos honoríficos por su trayectoria este personaje que ustedes pueden ver justamente su horóscopo aquí en pantalla nació en un momento en que si pueden proyectar la imagen por favor ahí está el horóscopo lo pueden ampliar inclusive sería muy simpático para que ustedes vean que él tiene en su nacimiento la buena conexión de la luna con balas con el sol y con marte y eso a él lo hace destacar como un gran deportista sobre todo futbolista pero lo que lo hace a el sobresaliente a nivel mundial es que nació influenciado por tres estrellas la estrella rígel que está en la constelación de orión la estrella capela que está en la constelación de auriga y la estrella ajena en la constelación de tauro y estas estrellas conceden siempre honor riqueza gloria renombre buena economía fortuna eminencia estas estrellas actuaron directamente sobre él por encima de las influencias de los planetas eso es lo que le hace a él una persona sobresaliente a nivel mundial